La Feria Internacional del Huevo, que organizan en conjunto el Centro Universitario de los Altos, la Unión Nacional Avícola, la Asociación de Avicultores de Tepatitlán y PREVITEP, ha contribuido al crecimiento de la avicultura a nivel estatal y nacional. Esta actividad es la más importante de la región en cuanto al crecimiento económico, social y cultural. Año con año, el aporte científico que los ponentes de talla internacional otorgan es clave en la preparación académica de los futuros jóvenes que encabezarán a las empresas que se enfocan en la producción avicultora. Esta feria no solamente abona en la producción del huevo, sino que también representa un foro en el que se debaten temas como la exportación, la comercialización, el rol ecológico, el impacto demográfico y la importancia del producto en ámbito nutricional. En el tema de las ciencias sociales, este evento cuenta con actividades que giran en torno al papel de culturalización, que la actividad avícola y el huevo representan para la región altos de nuestro estado, empapando así al público de la diversidad cultural que gira en torno al producto y a sus diferentes métodos de utilización, dependiendo los usos y costumbres de cada país. Esta feria es un evento que a lo largo de los años ha creado un público cautivo que espera con ansias las actividades, productos y servicios que se ofrecen en ella, incluyendo la comunidad infantil, la cual aprovecha de manera sustancial las actividades específicas que se organizan para ellos. Desde la primera edición de la feria, la cantidad de asistentes al evento se han casi duplicado, pues de los 6.000 que asistieron a la edición 2011, para 2015 la cifra alcanzó un récord, registrando más de 11.200 asistentes, de los cuales 2.700 son niños. También, este gran evento es una atractiva vitrina para empresas avicultoras que ofrecen productos y servicios para la producción y comercialización de este importante alimento. Cuartos y Previtev te invitan a la sexta edición de la Feria Internacional del Huevo, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre. ¡Te esperamos! ¡Gracias!